Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo activar y habilitar la virtualización de nuestro ordenador con Windows diez. Es un proceso muy fácil y muy sencillo, pero antes de comenzar, te voy a dejar aquí en las tarjetas, un video tutorial donde enseño cómo activar el Bluetooth de nuestro ordenador Windows diez, si no te funciona o no se enciende correctamente. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, y empezamos con el tutorial. Bien, tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y lo primero que hacemos es comprobar que la virtualización de nuestro dispositivo, ordenador, Windows diez, laptop, ordenador de mesa, como queramos llamarlo, esté activada. Para eso, nosotros lo que hacemos es irnos al administrador de tareas de nuestro ordenador, vamos a la barra de Windows, y ahí nosotros escribimos administrador de tareas para que se abra el administrador de tareas. Y como podéis observar, nos sale el administrador de tareas. Hacemos clic para abrirlo, y se nos abre esta pantalla. Es probable que a vosotros os salga mostrando menos detalles de esta manera, pero es muy fácil hacer que se muestren más detalles haciendo clic aquí, y nosotros lo que hacemos ahora es hacerlo grande, nos vamos a ir a la parte de rendimiento, y aquí es donde nosotros vamos a ver si la virtualización está activada. Aquí vemos que en este caso, la virtualización está deshabilitada, y en este video tutorial, os voy a enseñar a cómo habilitarla muy rápidamente. Por cierto, si por casualidad tenéis el disco duro de vuestro ordenador al máximo, y queréis optimizarlo para que funcione mejor vuestro ordenador, os recomiendo este video tutorial para solucionar ordenadores que van lentos. Sin más entretenimientos, ahora lo que tenemos que hacer es cerrar esto, sabiendo que tenemos desactivado la virtualización, lo que nosotros hacemos a continuación es irnos a la parte de la barra de Windows, aquí abajo, y vamos a escribir la palabra recuperación para acceder directamente a la configuración de Windows diez, y recuperar y hacer de la manera más rápida posible. Por eso nos sale esto, nos vamos a ir a opciones de recuperación, se va a abrir la parte de configuración, y en la parte de inicio avanzado, que se nos ha abierto ahora mismo la parte de recuperación, vamos a darle a reiniciar ahora. El tutorial a continuación lo voy a grabar desde el teléfono móvil, porque como el ordenador se va a reiniciar, no voy a poder capturar la pantalla del ordenador, así que vamos a capturar la pantalla desde el teléfono móvil, y voy a continuar con el tutorial desde esta parte. Bien tigres, una vez le hemos dado a reiniciar el dispositivo previamente, nosotros ahora lo que tenemos que hacer es irnos a solucionar problemas, por eso vamos con el ratón, y elegimos solucionar problemas. Aquí nosotros vamos a acceder a las opciones avanzadas de la configuración de problemas, en este paso vamos a ir a la configuración de firmware UEFI, el de aquí a la derecha, y te dice que tenemos que reiniciar para cambiar la configuración del firmware. Vamos a darle a reiniciar, y vamos a ver los siguientes pasos. Una vez estamos en esta página porque hemos reiniciado el dispositivo previamente, vamos a trabajar con las flechas del teclado, porque no nos vamos a poder mover con el ratón, sino que lo vamos a tener que hacer con las flechas del teclado, y con los diferentes comandos que os voy a decir a continuación. Para ello, lo primero que hacemos es movernos a la derecha, a la parte de configuración, y en configuración nos vamos a ir a Intel Virtual Technology, que en ocasiones se puede llamar como Virtualization Technology, y si lo encontramos con desactivado o disable, que viene siendo traducido al español desactivado, vamos a activarlo. Hacemos clic sobre el botón de enter del teclado, y nos sale la opción de enable o disable. Vamos a irnos a enable con las flechas del teclado, y hacemos clic sobre enable otra vez. Si nosotros queremos guardar, hacemos FN más F10, como nos aparece abajo a la derecha, para poder guardar y salir de esta página. Hacemos clic, dice, ¿quieres guardar los cambios? Nosotros vamos a darle a que sí con enter. Bien, Tigres, ya ha reiniciado el ordenador, y ahora lo que hacemos es comprobar en el administrador de tareas que se ha activado la virtualización. Por eso tengo aquí el acceso directo, lo abro, nos vamos a la parte de rendimiento, y en la parte de rendimiento, vemos que el componente de virtualización está totalmente habilitado. Así que nada, hasta que ha llegado el tutorial, si te ha gustado, dale un súper like. Si quieres mirarte otro súper video tutorial sobre Windows diez, mírate este que te dejo aquí a la derecha, o si no, suscríbete aquí a la izquierda para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien.